Yeah, yeah, yeah mi gente, hoy vamos a ver un recorrido chido, vamos a ir a una tienda poca madre, se llama TG Max, este es, aquí encuentras ropa super barata, zapatos super baratos, cosas para el hogar super baratos, pero vamos a ver que pedo, vamos a ver que show, a huevo mi gente, pues vamos a comenzar con este recorrido, aquí estas valen 20 dólares, 20 dólares estas playeritas, está chida, está chido aquí, las bermudas, bermudas 13 dólares, esta tienda está super barata mi gente, a huevo, 13 dólares, ahí está esa, vamos a ver de este lado, unas camisitas, no, oh my gatito, yeah, 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 oye mira encuentro ropa super barata, mira 7 dólares, bueno 8 dólares, ahí está, mira, a huevo ropa super económica, vamos a verlos, una carterita, cuánto valen las carteras, igual 12 dólares, 13 dólares, ahí está, 13 dólares, o como ves tú, está buena, está buena o no está buena, mira esta vamos a verla de las gorras, para que no te, para que no las andes levantando en la basura, mira 13 dólares vale esta, eso, está bueno, la gente viene por los mismos precios super económicos, bien baratos, bien baratitos, a huevo, las chanclitas, mira estas chanclas que se ven fresonas, 17 dólares, aquí hay muchos juguetes también para todos los bebés, mira, bebé, oh my gatito, oh my god, mira, juguetes super chidísimos y super baratos también, bueno digo yo, no sé cuánto valen estos, oh si mira vale 7 dólares, 7 dólares ahí, yeah, 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 vamos a ver, aquí hay ropa para niños, mira, aquí hay ropa para bebés, para niños, para niños, para bebés, yeah, vamos a ver, los chorcitos valen 8 dólares, oh my gatito, yeah, yeah, vamos a ver, a ver si no nos sacan de esta tienda, no, por andar grabando, mira, esta vale 9 dólares, 10 dolaritos vale, y son conjuntitos bien chidos, mira, champions, tú como lo ves, mira, nada más, está padre, está padre, está padrísimo, ya para estos, estos chorcitos son para los niños que nacieron aquí, que ya son este, gringos, gabachos, no, también los latinos también usan de estos, no se preocupen, es normal. Mira, aquí alguien quiere tener un bebé, vale 4 dólares, los conjuntitos para niña, para niña, super baratos, por eso mucha gente tiene muchos hijos aquí, 8 dólares, oh my god, ya está, me dieron ganas de tener otro hijo, otra hija, mira, 13 dólares. Está chidísimo, mira, para la ternudita, un bebé, 15 dólares un loco. También tiene un área de perros, mira, de juguetes para perro, aquí un hueso para que juegues y te entretengas con tu mascota, comida, comida para el perrito, oh my gatito, mira, creo que, creo que los perros están más alimentados que yo, su proteína, y vale, no vale caro, vale 10 dólares, oh my gatito, sus croquetitas. Orale, está chido, mira, tenemos el área para perros, aquí para sus comederos, ya, ya, a huevo gente, vamos a seguir dando el rol. Aquí tenemos todo para el hogar, aquí por si quieres armar tu cantón, ahí están las tazas, los platitos, para que tengas con la familia, gente, a huevo, para que vayas armando tu cantón, ahí, está chido, no, ya cuando tienes familia, pues ya lo, ya empiezas a ver que la vajilla, que los platos, que la taza, a huevo mi gente, que los cucharones, ja, ja, que chido, no, hombre, a veces me entran, me entran así como pensamientos de quererme juntar, de quererme enamorar, pero luego se me pasa, es de que no, como bien, no desayuno bien, y por eso, se me vienen esos pensamientos, ja, ja, al mismo tiempo. Pues aquí tenemos todo para las almohadas, las almohadas para, para creerse en dormir, a huevo mi gente, sabanitas, sabanitas, las sabanitas, son súper baratas, ¿no? 29 dólares valen las sábanas, 30 dólares. 30 dolaritos, estas son las más económicas, están en 19, 19 dólares, oh my god, a huevo, a huevo, estos son, son cobertores, o un cobertor, no sé cuánto vale, un cobertor cuánto vale en tu país, o por tu, por donde tú estás viviendo, aquí en esta tienda vale 79, 80 dólares, vale. Mira, 80 dolaritos, está perfecto, ¿no? Pues ya para los, para los recién casados, ahí se van armando su, su camita, su colchoncito, su, su todo, ¿no? Está mi gente, a huevo. Vamos a ver las bermuditas, ahorita para el calorcito, queda, 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 una, vas a ver, 13 dólares, una, esta bermudita así, shortcito, 12 dólares, ¿no? Está fresón, pero el colorcito se ve muy afeminado, muy gaito, es para hombre, es para hombre, pero se ve, tú sabes, la moda gabacha, la moda gringa, una sudadera, pues las sudaderas pues ya no están, ya el frío ya está yendo, 20 dólares vale una sudadera. Ahorita como se viene el calorcito, el verano, 24, 25 dólares el traje de baño, traje de baño para las muñecas, a huevo, ya cuando tenga yo mi muñeca aquí, le voy a venir a comprar estas, a huevo, mira los trajecitos, yeah, yeah, 29 dólares, 29 dolaritos, oh my gatito, cómo está chido ahorita, a ver si, más adelante que empiecen a abrir las playas, voy a ir a una playita ahí a grabar contenido chido. Llegamos al área de las zapatillas, de los zapatos para las muñecas, no está tan caro, 17 dólares, 17 dólares ahorita las chanclitas para que no se tapesten, la patrulla, yeah, yeah. Un huevo, un huevo, todas las tallas, las medidas, oye estos están en 35 baros, 35. Oh my god, variedad, superprecios, supereconómicos. Y aquí está lo chido, la ropa íntima para las muñecas, super baratos, 9 dólares, yeah. Por si quieren regalarle algo a la muñequita ahí, ponerse cachondones, por las noches, ya saben, ya saben dónde encontrar ropa chida y barata. Oh my gatito, miren allá, están chidos, están super, wow, ya me voy porque aquí, nada más con estar aquí, como que, se me calientan las neuronas, y estoy solo. Esas que son amantes de hacer ejercicio, los leggings, 16, 17 dólares, ahí están, para las que les gusta hacer ejercicio. Me van a decir que estoy en el área de las mujeres, pero yo les estoy mostrando los costos, los costos de los leggings, de los mayoncitos, o no sé cómo lo conozcas tú, ropa para dama, van a decir, ese güey se ve medio gay, como que está ahí en la ropa de mujeres, pero es de 17 dólares, para las chicas fitness, para las chicas fitness, oh my gatito, yeah, yeah, yeah. Y también aquí vienen cosas como para hacer ejercicio, mira, estas, 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 oh hijo de la puta verga, pesa, no mames, hay que se quede, mira, venden las ligas esas para hacer, esto como es una bola de, como una pesa, 15 dólares, vale, es para armar el gimnasio, en el cantón, en la casa, mira, oh hijo de la puta verga, oh, 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 no mames. pues ahí estuvo mi gente, ya nos fuimos a dar el rol a la tienda, ya vimos que hay mucha ropa barata en esta tienda, y pues este, yo creo que ya me voy a mi casa, ya vine a darme el rol a él, algo relax, porque la neta, este, pues tú sabes que luego no dejan grabar y ese pedo, pero pues tú sabes que el pinche muñeco le vale verga, ¿no? y pues dije, ya, ya, ya andaba el security, este, como que lo noté que andaba atrás de mí, así como diciendo, y este hijo de la pinche reata que anda haciendo, ¿no? carnales, a huevo mi gente, esta tienda se caracteriza porque es barata, es este, pues mucha gente, como que viene a comprar aquí las cosas, viene a comprarlas y luego las manda, a, no sé, a su país, para revenderlas, ¿no? o, ya sea para revenderlas o aquí mismo hacen como que negocio, pero pues mucha gente a veces, este, más, más he visto que compra aquí barato y se lo lleva para, lo manda, ¿no? lo manda, no sé, no estoy muy involucrado en ese tema de que vaya, ¿cómo te explico? en cuanto a gastos de envío, en cuanto a costos, de cuánto te cobran por mandar la ropa y todo eso, y si realmente tienes ganancias, ¿no? y pues yo digo, a lo mejor y si, ¿no? nos hace falta un poco más de información de cómo está el business, más que nada porque, pues a veces, si realmente no dejara dinero, si realmente no hubiera ganancias, pues mucha gente no lo haría, ¿no? y si he visto, yo cuando estaba yo allá en México, antes de que me viniera para acá, veía que mucha gente de aquí mandaba cosas, ¿no? que tenis, que ropa, y pues está súper barata, si hay otros, hay otros lados donde la ropa, igual de marca y todo, este, está súper más barato que aquí, ¿no? pero pues es cosa de, de ir checando, de analizar, vamos conociendo, y pues el muñeco les trae aquí como, el muñeco mexicano para todo el mundo, ¿no? este, compartiendo un poco de su alrededor, un poco de su estilo de vida, un poco de, de su vida diaria, aquí en el gabacho, ¿no? mi gente, a huevo, a huevo, y les doy gracias por venirme siguiendo, desde, no sé desde cuándo tú me sigas, pero pues igual, aquí vas a tener entretenimiento, aquí vas a tener este, pues que te pases un rato agradable, que te pases un rato agradable, para que pues este, tengas ahí, pues un poco de distracción, ¿no? mi gente, a huevo, mi gente, ánimo, esto es con todo, y es sin miedo al éxito, mi gente, a huevo, acuérdate, debes de ser feliz, debes de sonreír a la vida, no, debes de estar triste, porque si no, ya valió cabeza, mi gente, siempre tienes que andar con la pinche perra actitud, ¿no? mi gente, a huevo, ánimo, y nos vemos hasta la próxima, nos vemos hasta el próximo video, a huevo, jajaja,